Aquí estoy, estoy poco aturdito, no es mucho lo que pido, no supe ni que paso Yo ya no quiero perder mas, que aquí solo tu cariño fue el que daño Y pa que tanto daño, ya no importan los años, ya vi pa cuanto te importo Y que poquito te importo Si el tiempo nos alcanza y el tiempo nos venció, y a la mente hoy me piden lo que nunca paso Hoy tu recuerdo lo tengo bien clavado con alcohol, y esos besos tuyos, mi definición de amor Hoy llamo y no contestas, son el contestador, y esa maldita gitana tenía tanta razón Tanto miedo que tenía de que me dijera amor, lo mio fueron sueños y al final no se cumplio Aquí solo fue un coro, que nunca se canto, regalame tus besos para no sentir dolor Aquí solo fue un coro, que nunca se canto, regalame tus besos para no sentir dolor Tengo trayectoria larga en este rollo, la marihuana alivia pero no salgo del sueño Las lagrimas como hojas en otoño, me chingo unos tequilas y le doy fuego otro leño Estoy por olvidarte y llame para contarte, que a mi me va chingón y que ya no quiero mirarte A esa historia de amor ya le puse punto y aparte, como yo lo hice tu podrás acostumbrarte Andaba inhalando y bebiendo alcohol, pintando de negro quitándole el color Lo que ahora digas ya no tiene valor, ahora solo deja que suene el contestador No me pidas que me quedes después de todas las broncas, del camino voy quitando rocas De mi te vas a acordar si te equivocas, y yo relajado que mando moda en la droga Y aquí estoy, estoy poco aturdido, no es mucho lo que pido, no supe ni que paso Yo ya no quiero verte más, que aquí solo tu cariño fue el que daño Y pa' que tanto daño, ya no importan los años, ya vi pa' cuánto te importo Y que poquito te importo, cosa nuestra que Caerá, Jimmy Benchim ¡Gracias! 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 ¡Gracias!